¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy de nuevo tenemos a Pepe, ya es un conocido del canal y como sabéis estamos juntos en el proyecto de Movimiento Aprendo. Él ya lo presentamos, ya tuvimos una entrevista bastante extendida sobre oposiciones, pero como os conté, vamos a estar de forma más o menos asidua en el canal, en este podcast. Y bueno, él ahora también se va a presentar porque hoy vamos a hablar de su experiencia en Colegio de Educación Especial. Pero bueno, él ya lleva cinco años como maestro de Educación Física, los tres últimos en un centro de Educación Especial. Y como digo, estamos juntos en el proyecto de Movimiento Aprendo, que es un proyecto más enfocado en hábitos saludables, educación física, aprender desde el movimiento, como el propio nombre lo dice. Y bueno, ahora va a hablar Pepe, al final solo habla Diego, pero como no sé cada cuánto tiempo, pero sí menos de un mes, vamos a intentar hacer pequeñas charlas o hablar de temas que interesen. Y por eso os pedimos que en los comentarios dejéis cualquier cosa que queráis saber respecto a oposiciones, respecto a comunicación, que también nos hemos formado bastante, respecto a Educación Física. En su caso, él está muy formado también en temas de inclusión, como vais a ver. Así que cualquier cosa que necesitéis, lo escribís abajo. Y dicho esto, ¿qué tal, Pepe? Hola, Diego, muy buenas. Pues como siempre, encantado de estar aquí y compartir un buen ratito contigo y aportar a la gente que nos escucha, que seguro que está muy interesado en el tema de la educación especial y la inclusión. Y nada, voy a aportar todo lo que sé, toda mi experiencia, para ayudar a la gente a que entienda en este mundo tan maravilloso. Sí, eso es. Dejaron muy buenos comentarios en el último podcast. Y como ya hablamos así un poquito por encima, dije, Pepe, vamos a hacer una pequeña charla o entrevista, pero enfocada solo en este caso, en el cole de educación especial. Así que la primera pregunta, tú que bien lo sabes, que llevas los tres últimos años en un centro de estas características, ¿qué es un colegio o un centro de educación especial? ¿Y puedes destacar las diferencias entre un cole ordinario? Muy buena pregunta. La verdad es que la gente puede estar confundida cuando le hablas de un cole de educación especial, porque directamente lo relacionan a gente con trastornos o alumnos con problemas muy específicos. Que realmente sí es el público al que va dirigido, pero un centro de educación especial es mucho más. Son centros que por lo general están completamente adaptados a los que asisten alumnos con diversidad funcional y pueden ir desde los 3 hasta los 21 años. Y estos alumnos suelen presentar necesidades educativas graves y permanentes derivadas de afecciones que pueden ser físicas, psíquicas, sensoriales o hasta incluso sociales o adaptativas. Y en mi centro, por ejemplo, las más comunes son el PCI, que es el parálisis cerebral infantil, o hidrocefaldia, TDAH, retraso mental, autismo, síndrome de Down, ceguera. Y como te he comentado también, hay alumnos que son comportamentales con diferentes trastornos adaptativos. Entonces, por lo que comentas de las diferencias entre un centro ordinario y un centro de educación especial, sobre todo destacamos tres aspectos. El aspecto estructural, la organización de los profesionales que trabajan en el centro y las diferentes actividades. Por una parte, las diferencias estructurales es que el colegio suele estar construido a pie plano para facilitar la movilidad de los alumnos, por eso suelen tener muy pocas barreras arquitectónicas y tienen algunas adaptaciones de acceso, ya sean ascensores, salas de fisioterapia, en nuestro centro, por ejemplo, tenemos hasta incluso dos piscinas para practicar la hidroterapia, baños dentro de las clases muy anchos, con camillas, con baños totalmente adaptados, con grúas para levantar a los alumnos que a lo mejor están en una silla de rueda y no se pueden mover, los cargan con una grúa y los llevan al servicio para hacer los cambios de ropa. Y también tenemos salas de estimulación multisensorial y diferentes zonas para atender a los alumnos de una forma más específica. Después, respecto a la organización, pues un centro con este tipo de características que al final la relación entre la ratio de alumnos docentes es bastante alta, me refiero, bastante alta de docentes respecto a los alumnos. Entonces, necesitas mucha coordinación entre los profesionales para todo el tipo de actividades que se hacen. Entonces, se realizan muchas reuniones de claustro, de ciclos, tenemos diferentes comisiones para trabajar diferentes aspectos dentro del centro. Y después ya, el último aspecto que quería resaltar son el tipo de actividades. Son unas actividades muy variadas y no tenemos asignaturas como tales. Más bien funcionamos con una especie de talleres o proyectos, como lo quieras llamar, en el que se incluye el huerto, la prensa, artística, talleres de cocina, de barro, fisioterapia. Como te comenté en otra entrevista, tenemos hipoterapia, que vienen los caballos y damos vueltas al centro con los niños para que pierdan ese miedo y para que aumenten su autonomía. O sea que un sinfín de actividades que hacen que en su conjunto se diferencien de lo que es un centro ordinario. Y has comentado también, Pepe, que el personal que hay ahí es diferente a un centro ordinario. Es decir, el otro día me acuerdo que estabas mareado y te tomó la atención un enfermero. De normal no... Sí, por supuesto. En el centro de educación especial, lo que son los tutores son especialistas de pedagogía terapéutica. Pero cada clase, cada tutoría, tiene además un educador. Que hace, pues, al final, tutores y educadores se compenetran muy bien y se solapan un poquito las funciones. Pero en principio se encargan más del tema de la higiene personal, de mejorar la autonomía, los cambios de ropa, etcétera. Y después también tenemos personal de fisioterapia, tenemos enfermeros, tenemos de cocina también, tenemos un módulo de cocina, entonces también tenemos cocineros. Tenemos una variedad ahí de gente que entre todos, pues tenemos que coordinarnos de una forma muy precisa para que el cole vaya todo a una. Y tú estás ahí, Pepe, en calidad de especialista de educación física, ¿no? Correcto. Vale, vale. Y bueno, también especialista de música y especialista de educación física. Sí. Y comentaste en la otra entrevista que tú ya habías trabajado previamente a este centro, que llevas tres años, dos años, en un centro ordinario y te quería, la segunda pregunta iba encaminada por ahí. ¿Cómo fue el primer día de un centro tan especial? Valga la redundancia. O sea, cuéntanos cómo te has tenido que adaptar. Muy bien, muy bien. La verdad es que el primer día en este centro fue aparentemente como otros centros. El primer día sin niños, pues fue con los nervios de conocer a gente nueva, las instalaciones, el funcionamiento y la organización de los docentes. Pero la parte buena vino el primer día que asistieron los niños al cole. Pues fue un poquito impactante, la verdad. Porque había niños de todo tipo, más altos, más bajos, más pequeños de edad, más adultos, algunos con problemas motóricos visibles, algunos con trastornos psíquicos también bastante notorios. Y yo, de ver todo ese cóctel de alumnos, me abrumé porque pensaba que no iba a ser capaz de desempeñar mi función como maestro de educación física y adaptarla a las características individuales de los alumnos. Sin embargo, hicimos unas presentaciones de la gente nueva y los alumnos también se presentaron uno a uno y así ya pude identificar un poco los alumnos y ya mi mente se ordenó un poco y sí que pensé que podía ser capaz. Pero lo más reconfortante vino cuando me presentaron a mí como maestro de educación física y pude ver en la cara de los niños la alegría que se llevaron, súper contentos, algunos gritando y me sorprendió porque tenían muchas ganas de que tocara la asignatura de educación física para salir al patio y moverse. Y yo pensaba que a lo mejor los alumnos pues iban a mostrar un poquito más de rechazo o les iba a costar un poco más el adaptarse a mi forma de trabajar pero desde los primeros días que encajamos muy bien, los alumnos se mostraron muy receptivos que también pues intenté cambiar la actitud en vez de tener esa parálisis por análisis el primer día que me quedé bloqueado y pensaba que no iba a ser capaz, cambié el chip y nada, como ya sabes, puse todo de mi parte y al final pues arrancamos de una forma un poquito pausada pero que al poco tiempo ya estaba súper contento y disfrutando casi desde el primer día. Y aquí viene una pregunta que yo como especialista de educación física al menos me interesa bastante y es que claro, tú puedes estar acostumbrado, acabas de aprobar unas oposiciones, actividades, propuestas, juegos, alguna adaptación, un supuesto práctico que sí, haces una propuesta al uso centro ordinario y tienes una pequeña adaptación que tienes un TEA, que tienes dos niños con TDAH, ¿cómo es la educación física en estos colegios? Pues muy buena pregunta también, como te digo, a lo mejor la gente puede tener una visión limitante respecto a lo que es la educación física en un colegio de educación especial, como puede ser que la tuviera yo ese primer día, sin embargo, al final, cuando lo vives desde dentro te das cuenta que se pueden hacer un montón de cosas y que a los niños realmente les gusta mucho moverse, les gusta mucho salir al patio, realizar todo tipo de propuestas con materiales muy variados, entonces la educación física pues es súper divertida y cada día que doy una clase pues me llevo una sorpresa y casi siempre un aprendizaje y nosotros en nuestro centro en particular dividimos a los alumnos, los distribuimos en tres grupos flexibles según sus habilidades motrices, entonces tenemos el grupo de los alumnos motos, que son los alumnos basales que tienen la movilidad más reducida, con ellos practicamos la estipulación multisensorial, en una aula perfectamente acondicionada con diferentes luces, materiales, olores, incluso sabores y se hace un tipo de actividad para estipular lo que son sus sentidos, incluso sentido vestibular con diferentes tipos de equilibrios y desequilibrios, después tenemos el grupo de los alumnos con una movilidad media que sería el grupo de psicomotricidad y ahí realizamos sobre todo actividades de habilidades motrices básicas, saltos, giros, desplazamientos de todo tipo, lanzamientos, recepción y una pequeña introducción a los deportes pero de una forma muy simplificada y muy adaptada y sobre todo materiales visibles, variados y los juegos muy simples y muy cortos, ¿vale? Y tienes que ir parando y alargando pero a pequeños trozos. Y después ya tenemos el grupo de los más autónomos que por lo general son los niños más mayores que ya te digo pueden ser desde los 15 hasta los 21 años que es el grupo de deportes que en ese caso concreto sí que practicamos deportes de una forma más o menos equivalente a lo que es un sexto de primaria. Entonces este año hemos practicado hockey y hemos practicado baloncesto hemos practicado pilota valenciana etcétera. O sea que muy bien. Ya te digo muy variado pero muy divertido. Muy divertido y dinámico de adaptación continua. Imagino que tú puedes tener algo estructurado ahora más pero al principio voy a intentar hacer esto y luego habrás infravalorado lo que pueden hacer en otras ocasiones sobrevalorado. Debe ser una aventura continua. Totalmente. Es un poquito ensayo-error los primeros días hasta que conoces a los alumnos y encuentras tú también tu sitio y tu forma de dar la clase lo que funciona lo que no lo que funciona mucho lo puedes explotar y después de ahí sacas variantes que te ayudan a conseguir los objetivos entonces al final por mucho que tengamos la mente limitada al conocer poquito a poco a los alumnos te vas dando cuenta que al final tampoco es tan diferente que puedes desempeñar la función de maestro de educación de una forma perfecta y que los niños te lo devuelven con una gratitud que vale mucho la pena. Y al final nos toca también empoderar nuestra asignatura y más que nosotros tenemos el proyecto de Movimiento Aprendo imagino para toda la gente pero para estar en un lado aún más de cara a la autonomía la educación física se erige como un pilar fundamental y también te quería preguntar al respecto ¿qué tipo de proyecto lleváis a cabo para promover los hábitos saludables dentro del centro? A ver, en el centro no paramos y sobre todo los hábitos saludables es un pilar fuerte de lo que es no sé si de todos los coles de educación especial pero del nuestro sí. Y en este caso primero me gustaría empezar definiendo el concepto de salud de la OMS para que te des cuenta o para que me respondas tú mismo si incluye o no a los alumnos con diversidad funcional ¿vale? Nos dice la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ¿vale? Yo creo que queda respondida a la pregunta según esta definición que lleva muchísimos años no sé si desde 1940 y poco los alumnos con diversidad funcional no pueden gozar de plena salud. Entonces yo por mi parte me gusta ver la salud desde una perspectiva un poquito más completa más holística en la que es un aspecto integral en el que se mejoran varias áreas hasta que llegas a un equilibrio y a una condición que te permite desenvolverte en tu día a día pues con tu máximo potencial de salud ya está de acuerdo con nuestras características entonces atendiendo a esto sí que podemos incluir a los alumnos de educación especial en el concepto de salud porque directamente la OMS con su definición nos deja un poquito fuera bueno y centrándonos más en lo que son las actividades que llevamos a cabo en nuestro centro respecto a los hábitos saludables ¿vale? en mi caso basándome en mi experiencia aunque cada caso sea una situación diferente y habría que ir uno a uno por lo general en el colegio de educación especial los niños suelen tener bastante descuidado el aspecto de la salud ¿vale? Entonces esa poca predisposición que tenga a los hábitos saludables tiene que ser los profesionales tanto pues los docentes de PT como habíamos dicho los educadores o los especialistas los que les tramitamos a los alumnos los diferentes hábitos saludables para que ellos de una forma autónoma después se los lleven a casa y sean capaces de aplicarlos por ellos mismos Entonces si atendemos a cinco aspectos básicos de la salud ya sea actividad física alimentación higiene descanso y cuidado mental hacemos actuaciones en todos estos ámbitos por ejemplo como ya hemos hablado de la actividad física pues bueno directamente desde las sesiones de educación física en psicomotricidad o en deportes pero también realizamos muchas actividades al aire libre en los que los alumnos se mueven libremente repartimos materiales y son ellos los que gozan de este movimiento de una forma voluntaria después los patios también estamos en el proyecto de patios activos también hay diferentes zonas señalizadas en el patio en el que los alumnos pueden realizar diferentes actividades que impliquen moverse después también tenemos el psico ballet que es combinar la música con el movimiento corporal entonces es un momento de la semana que gusta mucho a los niños trabajan muchas veces por pareja ahora pues más respetando a distancia pero con diferentes materiales y al ritmo de la música van realizando diferentes movimientos después también tenemos sesiones de fisioterapia y como te comenté bueno de hidroterapia y la hipoterapia entonces creo que la actividad física está más que cubierta en nuestro centro después respecto a la alimentación o la correcta nutrición yo hago bastante bastante énfasis desde la asignatura de educación física en el almuerzo saludable también no voy a decir que llevo un control específico que paso por las clases pero sí que les insisto a los tutores de que revisen un poco controlen qué tipo de almuerzo llevan los alumnos al centro y que hay que priorizar siempre ya sabes las fuentes proteicas frutos secos y frutas antes que otro tipo de bollerías ultraprocesados que podemos estar más acostumbrados a ver en los centros entonces después también desde la educación física como profesional del ámbito de la actividad física y la salud también tengo permiso para intervenir en el menú del comedor y me junto con el coordinador y me puede enseñar los menús y echamos un vistazo y después él es el que se encarga de hablar a la empresa de qué tipo de de alimento puede no ser el adecuado y por cuál lo podemos sustituir después también tenemos un pequeño kiosco en el que los alumnos previamente van a comprar al supermercado hacen una compra saludable y después elaboran unos unos bocadillos y unas pues a lo mejor unas tartas y tal pero siempre con productos naturales y después los venden a los propios alumnos entre ellos y los van vendiendo también tenemos taller de cocina que obviamente nos encargamos de que sean con productos lo más naturales posibles y esas son pues algunas de las actividades que realizamos respecto a la alimentación voy a pasar un poquito más rápido ya lo que es la higiene que ya te puedes imaginar todo lo que son entradas y salidas del centro antes de entrar o sea de entrar al aula y antes de salir del cole se realiza la higiene completa de los alumnos después después de la sección de educación física por supuesto que los alumnos insisten mucho en que tienen que llevar una buena higiene corporal después de comer el cepillado de los dientes tenemos monitores del comedor que les acompañan y les ayudan al cepillado de los dientes ahora con el tema del COVID el lavado de manos pues es continuo ha sido todo el año un mensaje que se les ha transmitido a los alumnos y después ya pasando a lo que es el descanso y la relajación realizamos sesiones de yoga de mindfulness también tenemos una hora después de comer un ratito para la siesta entonces a estos alumnos les viene muy bien este momentito del descanso porque como sabes el descanso está vinculado al estado de ánimo y a la tolerancia de la frustración y bueno y sobre todo también al desempeño físico que ya lo comentaremos en movimiento aprendo pero esa relación directa que hay entre el descanso y el movimiento que puedes ejercer después y también por supuesto porque no en el tema cognitivo cuanto más descansado estás más preparado estás a nivel mental entonces tenemos estos pequeños espacios reservados para los alumnos y ya finalmente por lo que respecta al desarrollo mental o a la autonomía de los alumnos pues también tenemos diferentes espacios a lo largo del día para leer sobre todo después de la hora del descanso del comedor tenemos un L10 que son 10 minutos de lectura que los alumnos cogen su libro y tienen su dependiendo de sus capacidades pues más adaptado menos y se lo leen después también realizan actividades de la vida diaria como cambios de ropa doblar ropa incluso poner la lavadora atender tenemos esto es muy 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 original y me gustaría comentarlo rápidamente ahora este año hemos conseguido adaptar un aula como si fuera una habitación de una casa entonces tenemos su armario una cama y bueno como una pequeña estancia entonces los alumnos se enseñan a hacer la cama a colgar la ropa a plegarla a planchar o sea que increíble todas las actividades que se hacen para mejorar la autonomía y el desarrollo mental de los alumnos pero estás hablando de un centro de educación especial que yo creo que todos los centros ordinarios deberían aprender mucho de todo lo que hacéis porque más allá prácticamente todo lo que has comentado o sea transfiere la vida del alumnado de primaria de secundaria incluso de universidad entonces bueno pues la gente que esté en un centro ordinario pues que abra la mente y que se comprometa de esta manera no lo conocía mira que hemos hablado de tu cole y nos conocemos desde hace tiempo y madre mía ni me lo imaginaba así y esto sí que me has hablado quizá un poquito más pero pero quiero que los oyentes pues se lleven una visión amplia de este cole tú eres especialista de educación física pero aparte ¿qué más asignaturas impartes? porque me pasas de cada foto que digo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás en el futuro ahora? a ver Diego sí la verdad es que aquí en el cole tienes que ser polivalente porque de pronto estás dando una clase de educación física como te llaman para dar una clase de robótica o para ayudar en el huerto escolar en fin al final soy me presenté a las oposiciones como bien sabes para ser maestro de educación física pero al realizar en este centro me dio una gran sorpresa y he tenido que ir adaptándome constantemente y desarrollar un montón de cualidades entonces soy el coordinador TIC del centro y por esta parte también soy el maestro de robótica entonces simplemente ayudamos a los niños a desarrollar ese pensamiento computacional a hacer pequeñas construcciones con unas piezas de Lego hacer la programación con la tablet y después a ver cómo ese robot sigue las órdenes que previamente le han ordenado los niños en el sistema después también el otro día que te mandé una foto con unas gafas de realidad virtual pues ahí yo estoy coordinado con un especialista en la asignatura de robótica que viene al centro a impartir clase en otros grupos entonces estuvimos compartiendo un momento con los alumnos con unas gafas de realidad virtual y los alumnos pues estaban fascinados bueno yo también porque no las había probado pero para ellos que a lo mejor no tienen la mente tan abierta para saber que existe una realidad que se puede transmitir a través de una pantalla pero que realmente no existe pues tendrías que haber visto la cara era muy 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 divertido y muy sorprendente después también otra cosa que hago es apoyar a diferentes tutorías en el programa reto no sé si lo conoces que es respeto empatía y tolerancia pues ahora mismo estamos centrados en la educación sexual de los alumnos ya te he dicho que tenemos muchos alumnos preadolescentes adolescentes incluso adultos vale entonces desde los 16 hasta los 21 tenemos ahí un rango de edad que asisten a charlas de educación sexual y alguna de las partes pues me ha tocado explicarlas a mí y aportar un poquito mi experiencia y mis conocimientos en este tema después también también hago refuerzo en algunas asignaturas como artística en el huerto escolar como te he comentado antes y también soy el responsable junto con las dos fisioterapeutas de la actividad de la hipoterapia de los viernes que vienen dos caballos al centro y damos unas vueltas por el centro con los alumnos y les ayudamos pues a perder ese miedo ese primer contacto con el animal y después a mejorar su control postural y su autonomía a la hora de ponerse el chaleco el casco y de mantener un respeto a los animales y una buena postura como he dicho durante todo el trayecto brutal ya has dado algunos ápices pero ¿cómo es un día en el cole? educación especial ya te digo que ningún día es como el día anterior ni se le va a parecer al día siguiente eso ya que vaya por delante porque cada día que llego es una sorpresa pero así por lo general una cosa que me gusta mucho y que me gustaría destacar es que los niños llegan al centro a las 10 y nosotros los adultos llegamos a las 9 entonces esta primera hora la utilizamos para realizar todo tipo de coordinaciones ya sean reuniones de claustro de ciclo de las comisiones o incluso por parejas para explicarnos un poco las diferentes actividades que se van a hacer a lo largo de la semana entonces esa primera hora viene muy bien para entrar en el centro coordinarte con la gente para preparar lo que va a venir hoy y que después no te pille por sorpresa entonces la primera hora la pasamos así todos juntos muy buen rollo en el centro y después a las 10 llega el autobús entonces pasa por los niños todos súper contentos de buena mañana y entran a clase y se realiza una pequeña asamblea en la que cuentan un poquito cómo les ha ido pues el día o la mañana o el día anterior y tal y después casi siempre sobre todo los que son más mayores practican el brain gym que no sé si sabes lo que es pero brain gym es realizar una especie de posturas que tienen un orden lógico y que les ayuda a los niños a empezar el día con una buena predisposición y con una preparación mental que es como a partir de que hacemos el brain gym comienza el día ¿vale? como un ritual ¿no? exacto muy bien y después ya empiezan o los talleres o las sesiones de educación física por mi parte pues a lo mejor tengo como he dicho antes estimulación multisensorial psicomotricidad o el grupo de deporte pero si no los alumnos pues tienen todo tipo de talleres ya sea barro huerto prensa bueno diferentes tipos de actividades después paramos a comer los alumnos bueno tenemos el patio y tal como he comentado anteriormente patios activos y demás y después ya paramos a comer también hay muy buen ambiente entre los profesores muchos de ellos se quedan trabajando avanzando cosas coordinándose otra vez porque de verdad que hay muchas cosas que preparar y a los maestros los ves que no les importa dedicar tiempo a preparar algo para después sorprender a los alumnos entonces hay muy buen rollo después se realizan los alumnos pues comen después realizan el descanso o salen al patio y tal y después por la tarde casi siempre tenemos taller pues ya sea como he comentado de artística de robótica etcétera y ya finalmente se asea a los alumnos para que se vayan a casa cambiados pues ahora con la mascarilla nueva y aseados y ya los enviamos al bus y ya bueno pues hasta el día siguiente o sea que un no parar todo esto cuando no tenemos en el centro animaciones lectoras talleres de arte talleres de reciclaje algunos músicos que pueden venir al centro estoy hablando de cosas que hemos hecho esta semana y la semana pasada no me estoy refiriendo a todo el curso sino que todas las semanas tenemos una entidad externa colaboradora que nos ofrece algún tipo de actividades o el centro las busca y vienen al centro a demostrar lo que saben y a dinamizar un poquito la vida de los alumnos porque bueno la gente va a querer aplicar a tu colegio que va a querer ir ahí y luego la verdad es que si lo vendo muy bien digo que si lo vendo muy bien me crecerá la competencia y puede ser que me quede fuera ahora te quería hacer Pepe una pregunta quizá un poco más complicada y ya que has estado en un centro ordinario y bueno igual pensabas que la inclusión era de una forma o estos colegios de como sea que has aprendido dentro del cole que antes no sabías pues muy buena pregunta también la verdad es que los aprendizajes han sido múltiples durante los últimos tres años pero como ya he comentado pues a lo largo de la entrevista sobre todo lo que he aprendido es la sorpresa que me llevo cada día al ver a este tipo de alumnos disfrutar de mi presencia y sobre todo de la asignatura de educación física yo como he comentado también tenía una creencia de que con estos alumnos no iba a poder realizar las actividades que a mí me gustaría o como venía desarrollando los dos años anteriores en centros ordinarios sin embargo me llevé bueno me estoy llevando cada día sorpresas muy gratas porque a los alumnos les encanta la educación física les encanta las clases que preparo les encanta moverse incluso algunos tienen predilección por algunos deportes hasta incluso de una forma obsesiva entonces te das cuenta de que todos aquellos pensamientos que podías tener negativos o limitantes respecto a este tipo de centros todo lo contrario se vuelven y hasta incluso puedes pensar que tienen una mayor predisposición a la educación física que no en centros ordinarios entonces pues eso es uno de los grandes aprendizajes y que yo como has comentado oposité para ser maestro de educación física y el verme en esta situación ha supuesto para mí una adaptación continua que me hace tener ganas de aprender cada día estar reciclándome continuamente y tener que estar a la última a nivel de adaptaciones metodologías materiales entonces eso que a mí me encanta pues es un muy buen sitio donde aplicarlo a nivel de de hípica también ¿no Pepe? exacto exacto no te creas he aprendido muchísimas cosas del mundo de la equitación de verdad bueno no desde luego entre otras entre otras muchas más cosas y ahora ya para acabar las tres últimas preguntas son más sencillas esta que te quería hacer a modo de un poco de relajación has contado ya multitud de cosas un día en el colegio de educación especial son como igual tres semanas en un colegio ordinario ¿puedes contar alguna anécdota que te haya pasado? a ver esta anécdota yo creo que es la primera vez que sale a la luz por cierto ahora acabo de encender la luz de casa y viene perfecto para contar esta anécdota ¿estás preparado? estoy preparado así sí voy allá a ver era mi primer año como funcionario ¿vale? ya sabes que aquí en España por lo menos ese primer año termina con una visita de la inspectora o del inspector que te hace una serie de preguntas y que ve cómo estás dando cómo estás llevando a cabo tu tarea como docente en mi caso era cómo estaba dando yo una sesión de educación física pues yo estaba dando en ese momento concreto el equilibrio con los alumnos tenía un grupo muy variado con problemas motóricos bastante graves con deficiencias visuales alumnos con problemas cognitivos bastante fuertes entonces estábamos practicando a lo largo de un recorrido de un circuito el equilibrio y yo estaba encargado de un alumno de acompañarlo durante el circuito y en eso que aparece la inspectora y se me pone con la carpeta a analizar pues la sesión y yo estaba con el alumno cargado en el hombro por encima de un banco y escucho que un alumno empieza a ponerse nervioso empieza a ponerse nervioso y yo estaba mirándole el alumno empieza a subir el tono empieza a subir el tono se baja los pantalones y hace sus necesidades en el centro del patio madre mía qué situación y es que es tu año de funcionario en prácticas te está evaluando la inspectora que es una nota importante madre mía tal cual y tú entonces que tirar mi ingenio acompañé al alumno que tenía colgado hasta el suelo lo dejé en un lugar seguro después con el con el educador que estaba en este caso conmigo que por suerte cuando yo trabajo trabajo con otros profesionales adultos que me ayudan a desempeñar mi función desde aquí les doy las gracias a todos y en este caso concreto uno de los educadores pues se llevó al niño a la SEO lo cambiaron y otro se encargó de recoger el asunto y de dejar todo limpio y con eso pude yo continuar la función y después terminó la sesión la inspectora vino a a darme las gracias por la sesión que había acabado de presenciar cómo se había llevado la situación y por la buena labor que hacía yo y toda la dedicación que ponía y el esfuerzo que hacía día a día si todos los días me enfrentaba a situaciones similares es verdad que fue un caso muy excepcional pero hay situaciones así que que te sorprenden día a día final feliz ¿no? al final el obstáculo final feliz y aprobado obviamente aprobado genial pues ahora las dos preguntas un poco más aleatorias que creo que ambas las he sacado del libro Tribu de Mentores pero no son las que te hice en la otra ocasión la primera sería para conocerte también un poquito más un hábito inusual o una cosa absurda que amas ojo que amas vale perfecto un hábito que me encanta y que hago todos los días y durante muchas horas es ir descalzo por casa por casa o por cualquier sitio en este caso mira sé que es una indiscreción pero bueno voy totalmente descalzo es entrar en casa quitarme las zapatillas y a empezar a andar a notar diferentes texturas por el suelo y sobre todo si voy a a la montaña pues también es un buen lugar para quitarme las zapatillas y andar un poco y practicar lo que ahora está muy de moda que se llama grounding o que se llama earthing pero que no es más que dejar que tu planta del pie entre en contacto con las superficies naturales y que vaya amoldándose a las diferentes texturas y materiales simplemente me encanta me encanta ir descalzo ese es tu hábito bueno a ver sí sí no bueno sí mi hábito lo hago todos los días y me gusta mucho y ahora mismo lo estoy practicando me refiero no no y te ayuda seguro que te ayuda a tener más fuerza en los pies a transmitir mejor al final tiene un montón de evidencia científica incluso hay relaciones he visto yo por ahí de niños que en su infancia pasan más tiempo descalzo con menos obesidad así que bueno no siempre con relaciones es sinónimo de tal pero bueno ahí está la cosa y el último no implica causalidad pero puede ser uno de los factores que ayude de hecho es un buen tema para traerlo al en movimiento aprendo próximamente tenéis un post con estos datos sí porque ¿dónde te pueden encontrar Pepe? ¿cuál es tu Instagram? a ver el Instagram en el que estamos trabajando conjuntamente se llama en movimiento aprendo y últimamente estamos metiéndole mucha caña subiendo contenido diario variado pero relacionado con la temática de la actividad física del movimiento y también enfocado a mejorar pues el estudio de los opositores de educación física sí de hecho dentro de poco vamos a subir una publicación bastante chula sobre los cambios que ha habido en la LOMLOE y de cara a la inclusión así que os os insto a que vayáis al Instagram de Movimiento Aprendo y aunque no seáis de educación física creo que el tema de los hábitos saludables es algo que contempla de una forma muy potente la LOMLOE y aunque no seas especialista como tal al final si quieres ser más inteligente te tienes que mover más y luego la última pregunta puedes recomendar creo que ya dijiste algo en la anterior entrevista pero sé que tienes aquí recursos para dar y vender puedes recomendar algún libro o citas al respecto que te hayan formado motivado para ejercer la docencia muy buena pregunta a ver libros que me hayan marcado ya no solo para dar la docencia sino mi vida y viene muy en relación a la pregunta anterior de ir descalzo uno de los libros que me ha ayudado mucho a mejorar mis hábitos saludables y a transmitírselos a los alumnos es el de Salud Salvaje de Marcos Vázquez que justo pues mira lo tengo aquí de cine revolucionario la verdad es que tocan los diferentes aspectos de la salud como he comentado anteriormente actividad física nutrición descanso salud mental entonces a nivel de crear hábitos y de mejorar tu salud viene muy bien entonces está muy vinculado con lo que es la educación física y después ya respecto a la docencia como tal un libro que me gusta mucho y que ahora mismo no tengo porque lo presté hace muy poco a mi cuñado que también es docente de educación física es el libro de Platón a Batman de José Carlos Ruiz de Platón a Batman es de Platón a Batman es muy bueno porque pone en conjunto por una parte la filosofía clásica y contemporánea con los superhéroes entonces es un mix que es muy sorprendente y la verdad es que te ayuda a entender la mentalidad y muy aplicable a los niños da una visión de cómo explicar la filosofía a los niños a través de los superhéroes entonces muy recomendable por aquí tengo otro libro que se llama el arte de pensar que es del mismo autor de José Carlos Ruiz que es un poquito más enfocado a los adultos que es para desarrollar el pensamiento crítico y poder entender mejor la vida que te rodea y ser más tolerante y al final entender mejor la realidad y vivir más feliz y compartir todo lo que tienes con la gente de tu alrededor entonces si nos centramos en educación de Platón a Batman si nos centramos en la educación física salud salvaje de Marcos Vázquez y finalmente pues para la gente en general para vivir mejor y nada pues y ser más feliz y estar entender mejor el contexto que te rodea el arte de pensar vale pondré el link de todos estos libros que la otra vez ya pusimos de la lucecita esta que recomendaste que buena muy buena para leer todo este tipo de libros todo este tipo de libros por cierto este el del arte de pensar es uno de mis libros de mesita de noche y todas las mañanas dedico unos 5 minutos 5 o 10 minutos a leer uno de los capítulos se lee muy rápido lo tengo subrayado entonces ya voy directamente al grano y la verdad es que te ayuda a empezar el día con una mentalidad positiva y como he dicho ya a enfrentarte a situaciones que puedes resolver de la mejor forma posible que bueno pues nada Pepe dejaremos todo esto en las notas del programa también nuestro Instagram de Movimiento Aprendo nos interesa de verdad y no lo decimos por decir que nos pongáis de qué queréis que hablemos en los próximos podcasts porque esto vamos a intentar que sea rutina cada 15 días cada 2 o 3 semanas nos reunamos si hablamos de algún tema así de forma más distendida entonces os leemos en los comentarios y por mi parte poco más Pepe darte las gracias por tu tiempo que sigas con esa ilusión y con esas ganas de adaptación constante y de querer mejorar en todos los ámbitos de la vida que creo que es al final la mejor filosofía de vida y nada de nuevo gracias Pepe muchísimas gracias a ti de nuevo Diego y a la gente que nos está escuchando pues nada espero que mi experiencia de nuevo les haya ayudado a comprender mejor pues el apasionante y sorprendente mundo de la educación especial a romper muchos mitos y muchas malas concepciones que podía tener la gente respecto a este tema y nada invitarles a todo el mundo que trabaje en cualquier centro incluso a gente externa cuando se pueda cuando la situación lo permita a visitar un centro de educación especial o establecer contacto con ellos porque de verdad que no se van a arrepentir es una experiencia increíble y se pueden hacer cosas muy chulas cuando entran en sinergia con otros centros y con otras entidades pues nada lo dicho cuando se pueda visitar el centro de Pepe y le saludáis un abrazo Pepe hasta luego Diego